Conocen bien Y tienen otros lugares Se despiden Mil saibos Los números por ahora Siente Jaimico, anda sin teléfono El viejón Es que esperan un video en un ratito más disponible A huevo Y aquí está pegando con mi carnal El Jaimico Me dio envidia con el teléfono Que está estrenando este hombre Aquí hay que pegar mi hijo El que se parece al Arturito de la banda gangrena Es mi hijo Y aquí está su carnal Y aquí está este hombre ¿Viene con ustedes? Está bien bonito mi hijo Tu vas a ser el dueño de los mariscos Vas a dar como 15 bolas Si viste a su viaje que va a pagar No mi hijo Así debes de ser Fiel No fuimos Jaimico a la verga Tu tienes que ser fiel A quien te la pidieron primero Ahí tienes que estar siempre A su lado del bar Nunca tienes que voltearte 100% fiel Y lo canta wey Me miraron 20 canciones Hola amigos Pues Jaimico anda estrenando celular nuevo O a lo mejor no Porque su hermano de chiquete Se dedica a vender celulares Y a lo mejor se lo prestó ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que ande estrenando celular? Los invito a que se suscriban al canal para más videos sobre los toys